La radio del Obispado de Avellaneda a Lanús, en simultáneo con tres emisoras, FM Secla y FM Espacio de Lanús. Estamos en comunicación con Juan José Gómez Centurión, ex candidato a Presidente de la Nación. Bueno, y antes que nada, muy buen día y bueno, feliz Día de la Patria, Gómez Centurión. ¿Cómo le va? Buen día, feliz Día de la Patria. Muchas gracias por su llamado. Bueno, un día muy especial. ¿Cómo está viviendo esta época de cuarentena? ¿Dónde está usted sitiado? ¿Dónde está viviendo? Cuéntenos un poquitito hoy a la audiencia. Yo estoy cerca de Capilla del Señor, en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, nada, viviendo todas las vicisitudes que vivimos todos los argentinos con este fenómeno de 100 días de encierro, con prisión preventiva, con un gobierno que no tiene otra forma de cuidarnos, que sea encerrarnos destruyendo la sociedad, destruyendo la economía. Pero es un tema de impericia. Recién hace un ratito nosotros tenemos una especialista en salud, la doctora Florencia Barlioni, y claro, nos hablaba del COVID y nos informaba durante toda la pandemia qué es lo que pasa, qué es lo que no, cómo se contagia, pero también nos empieza a hablar de la otra pandemia que tiene que ver con las otras enfermedades y la cantidad de gente que lamentablemente cada día que pasa esta cuarentena dictatorial, si se corre por mi cuenta, y tiene que ver con la salud de la gente, la salud mental, pero la salud física también, que se ve deteriorada día a día, ¿no? Sí, claro. Además, en términos de resultados, la encerrona de 100 días ha dado muestra que no tiene mejor resultado en términos de muerte de cada 100.000 habitantes, que Uruguay, que Paraguay, que países que han gestionado este tema en una forma totalmente distinta, con todas las medidas de precaución del caso, pero apelando también al sentido de autoprotección de los ciudadanos. Fíjese que, en realidad, además hay otro tema, ¿no? Sí. Los datos de muerte en la Argentina cada 100.000 habitantes por COVID, que a los autores de aquella mentira de 10 años con el tema del INDEC, la pregunta es, ¿le creemos los números? ¿Los muertos qué hay por neumonía? ¿Los muertos qué hay por afecciones pulmonares? ¿No serán COVID o no serán COVID que no estaba medido? Claro. Y que no estaba detectado. Claro. Entonces, lo que digo es que el gobierno ha sometido a la sociedad a una forma de gobierno muy cómoda que tenemos a todos encerrados, que no ha tenido mejores resultados, que cuando usted analiza los resultados de muerte cada 100.000 habitantes en la tabla de posiciones, si fuera un campeonato mundial, no estamos entre los 10 primeros, estamos de la mitad, un poquito para arriba. Sí. Cuando usted mide la tasa de recuperación de infectados, estamos debajo de 30 países de África, y sin duda lo peor, para mí, y esto es una opinión personal, lo más grave de todo es que somos el país de Latinoamérica que menos cantidad de testeos hace cada 100.000 habitantes. Argentina hace 6 testeos cada 100.000 habitantes, Uruguay hace 22, Chile hace 35, Brasil hace 45, Estados Unidos 170. Entonces, lo que digo es que un gobierno que arrancó cuando ya todo el mundo sabía que se venía una pandemia licitando misoprostol en el mes de diciembre, hoy se encuentra que no tiene las herramientas ni los equipamientos para atender la ley. Justamente hablando de esto, nosotros recién estábamos repasando las declaraciones, para mí, entender reimbombantes y políticas que tienen que ver con, nada, una supuesta lucha heroica por la vida en la provincia de Buenos Aires, que es donde yo vivo, y acá en el Conurbano, y te habla Axel Kicillof de voy a pelear por la vida, la vida es lo más importante, pero paga millones con los impuestos de mi bolsillo, del tuyo, para pastillas para matar a los bebés. Ahora, ¿cómo es esto? Bueno, estas son las contradicciones del progresismo y de la socialdemocracia. Tienen estas cosas, vociferan por la vida y matan chicos. Y además tienen toda una cultura y quieren establecer políticas para matar a los chicos. Estas son las contradicciones que, cuando Sifiloft te habla de la vida, no tiene una visión antropológica basada en principios sobrenaturales sobre el fenómeno de la vida. Está repitiendo el eslogan. Claro, claro. Es el chico eslogan. Obviamente, cada uno podrá tener su postura en nuestra radio, en nuestro medio, incluso organizamos debates, pero en todo debate uno aprende y se empiezan a visualizar cosas que antes quizás elementos que servían justamente para quizás plantear una u otra postura. Pero van surgiendo ideas y entre estas ideas algo que surgió en este debate que sigue dividiendo a la Argentina. Esto claramente es así y por más que la paten para adelante, la Argentina le sigue diciendo sí a la vida. Y estamos hablando de que la adopción es una de las soluciones, si no es la solución por el tema del aborto. Y en esto, bueno, usted tiene una iniciativa en estos días justamente a propósito de este tema, ¿no? Sí, claro, nosotros cuando nos plantean el tema de por qué no damos el debate por el tema del aborto decimos que hay que debatir. ¿Cómo se va a debatir? A ver, hagamos un debate de 10 personas, digamos, matemos a fulano. Y todos nos ponemos de acuerdo, lo matamos. Es una paráctea lo que estamos diciendo. Es contra el derecho natural, es contra el derecho positivo, es anticonstitucional. Por eso nosotros lo que decimos es, en el 2018 no se aprobó, el Congreso no aprobó la ley de aborto, pero en la Argentina rige una tremenda ley de aborto encubierta, solapada, que es la Ilde. Así es. La mal llamada interrupción legal del embarazo. Porque no hay interrupción, obviamente la vida no tiene interruptor, no es legal porque es anticonstitucional. Y esta Ilde lo que va generando son alrededor de los datos oficiales que se pueden recabar, porque tampoco sabemos si son reales. Entre 20 y 25 mil niños argentinos por año se está llevando. Además de eso, un independante. Además de eso, claro, porque creo que dicen los progres, la solución para la pobreza es el aborto. No generar trabajo, es el aborto. Además de eso, induce a todas nuestras jóvenes, promociona la cultura del aborto, porque transforma un delito casi en un derecho. Y lo último, que es gravísimo esto también, está presionando sobre todo a los médicos y enfermeras que han hecho un juramento de defender la vida, un juramento hipocrático, y su objeción de conciencia en prácticas abortivas. Ya tenemos un médico, como Rodríguez Latra, procesado en la provincia de Río Negro por salvar la vida. Entonces nosotros tomamos un caso, porque la Ilde está basada en un fallo de la Corte Suprema de Justicia, el fallo FAL, F-A-L. Sí. Y es un fallo, como todo fallo, que era un juez, un juez no hace leyes, un juez lo que falla es sobre una persona específica, en un contexto único y particular. Esa es la característica de un fallo. Que además, el fallo FAL tiene una muy baja calidad jurídica, pues fue hecho expuesto un año después del aborto, después de haber estado el fallo. Sobre ese fallo hicieron un protocolo, el Ministerio de Salud, y lo fueron ampliando, cada vez más ampliado, las posibilidades de ofrecer la cultura del aborto. La última actualización, para que recordemos, del mes de marzo, de Ginés González García, fue la que no pudo hacer Rubin en el año pasado. Se aplica para menores de 13 años, sin necesidad de autorización de los padres. Ahora, déjeme poner un paréntesis de acá, y esto también corre por 50. Digo, lo vemos desfilar a Rubinstein, también haciéndose el defensor de la vida, la verdad que da vergüenza ajena. Sí, bueno, eso es lo que son, no son otra cosa, digamos, por eso nos trajeron hasta acá, como clase política. Claro. Digo, para cerrar la idea, en el caso de la ampliación a las menores de 13 años, sin necesidad de autorización de los padres, es la misma menor, para que la operen de peritonitis, de urgencia, necesita una autorización de los padres, para que entre el quirófano. Claro. Entonces, el año pasado, en Paso de los Libres y Descorrientes, hubo un fallo inédito, que pasó obviamente por todos los medios de prensa volando bajo el radar, nadie le prestó atención, que es un fallo de la doctora Lagarreta, de Paso de los Libres, en donde en el caso de una menor, violada dos veces por su padrastro, en lugar de aplicar la ILE, habla con la menor, busca en el registro de la provincia, en el registro único de la provincia, un matrimonio que quería ofrecerse como adoptante, que no podía tener hijos, lo junta, conversan, da una guarda, cuando la menor acepta, el proceso de adopción desde el vientre, da una guarda temprana a los padres, en el proceso de embarazo, a los 45 días de nacer, donde los padres ya se habían hecho cargo del niño adoptar, corrobora con la madre la intención de adoptar, y a los 6 meses la adopción completa. Entonces, caso de éxito, porque contempla tres cosas. Sí. Primero, atiende el problema de una menor, violada, con el drama y el conflicto que tenía, con su situación de embarazo por el origen. Sí. Que no es un tema menor, digamos. No, no, por supuesto. Porque el progresismo no defiende a la mujer, lo que defiende es una ideología. Sí. Cuando le conviene, cuando le conviene. Sí, claro. Segundo, atiende el interés y el deseo de gente que no podía adoptar y que tiene ganas de volcar todo el amor que tiene, como padre o como madre, en un niño que no tiene. Y tercero, considera el bebé sujeto de derecho constitucional y en un objeto de desecho en el tacho de basura. Claro. Entonces, sobre este fallo, nosotros elaboramos un proyecto que contempla básicamente, para ser breve, este proceso, este mecanismo de adopción prenatal y lo otro, un instituto de guarda y acompañamiento, inclusive para que los jueces puedan tener recursos económicos para hacerlo, con la madre durante todo el embarazo y después del parto. Para también darle una ayuda a la madre a que se vea incentivada a iniciar el proceso de embarazo. Hay una forma de contenerla, ¿no? Sí, claro. Y ayudarla, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces nosotros hemos hecho una iniciativa popular de acuerdo al artículo 39 de la Constitución. Claro, junta firmas, ¿no? Exactamente, 500.000 firmas. Como con la cuarentena de Fernández no podemos salir a la calle a juntar firmas, habilitados por la ley, hemos hecho un portal que es www.firmanos.com.ar www.firmanos.com.ar Sí. En donde aquellos que quieran entrar puedan ver la calidad del proyecto que estamos proponiendo, pueden pasarles el link a todos los amigos que son prohibidas y que aman la vida en Argentina. Perfecto. Y acompañarnos por primera vez en la Argentina, de la Argentina moderna, un partido político va a dar el debate político para sacar la ILE, reemplazar la ILE, que es un protocolo de muerte por un protocolo de vida que es la adopción temprana y prenatal. Ahora, yo le pregunto algo desde lo personal y obviamente teniendo en cuenta que ha transitado el mundo político y entiende del tema. ¿Por qué el presidente patea para adelante este tema que obviamente la Argentina una y otra vez sistemáticamente le viene diciendo no a la muerte, sí a la vida? ¿No lo cree conveniente o piensa que también que puede ser un revés político contra Alberto Fernández fuerte, en este momento débil, ¿no? Sí, claro, porque ahí hay dos posturas. Intuyo, crío, por lo que leo, por lo que veo, que hay dos posturas. En bloque de senadores lo que le está diciendo ley de aborto no vamos a aprobar. Sí. Podría llegar a ser una ley de despenalización del aborto. Claro. Pero, ¿para qué va a haber ley de despenalización del aborto si está la ILE? Es verdad, es verdad. Es el planteo que está haciendo el mundo político hoy. Sí, sí, sí. Hay un montón de gente y me incluyo más allá de, obviamente todo el mundo acá en el Conurbano me conoce, mi postura pro vida, respetando también desde el otro lado las diferencias, pero algo que no se negocia que es la vida. Algo que no se negocia que tiene que ver con solo Dios te quita la vida, no somos nadie para quitar la vida a nadie. Y sí, defendiendo a muerte como Dios manda la vida de los inocentes. Y teniendo en cuenta esto, tampoco soy un iluso y sé que hay que armar políticamente. Y obviamente con todas las críticas y las diferencias que podamos llegar a tener, creo que han habido pocas personas como en su caso defender tan abiertamente los pro vida. en qué fallaron los pro vida o en qué se falló en el armado político de cara a lo que es una elección presidencial, por ejemplo, no haber sacado tantos votos que es lo que uno quizás a veces pretende. ¿Le faltaron otras propuestas más allá de ser pro vida o no? No, no, yo creo que lo que nosotros hicimos el año pasado fue abrir un espacio político que no tenía representación en la política desde hace 50 años. Claro. Entonces, generar un canal de participación política para que la gente no tenga que taparse la nariz o tanto. Y mire, yo te hago una reflexión. Sí, sí. Cuando Vox arrancó en España... Tú tiemblas que soy un pibe como vos, ¿eh? Bueno, cuando Vox arrancó en España hace 5 o 7 años la primera elección nacional sacó 68.000 votos. Nosotros sacamos casi 800.000. Entonces, el año pasado lo hicimos rápido sin ningún recurso económico poniendo el pecho lanzando un discurso absolutamente políticamente incorrecto. Ninguno de los candidatos excepto el presidente para el ballotage que salió a decir que era prohibida tuvo una postura clara. Fernández dijo claramente que iba por el aborto y nosotros fuimos el único espacio político que además de toda una serie de propuestas políticas de rescate de la Argentina de un fracaso que ya lleva 50 años dijimos nuestra postura es clara nosotros no teníamos ambigüedad. Yo puedo dar el debate con cualquier persona pero de una postura absolutamente clara creo que el aborto es un crimen que está penado por la ley. ¿Cómo ves estos seis meses de Alberto Fernández? Y veo un presidente que tiene una serie de problemas pero el principal problema que tiene es la interna de su propio gobierno. ¿Gobierna Alberto o gobierna Cristina? Esa pregunta me la hacen varias veces yo creo que en muchas cosas gobierna Cristina y en muchas cosas se gobierna desde afuera. El ministro de salud en la Argentina hace tiempo que lo pone la Organización Mundial de la Salud Rubín tiene un nombre de la Organización Mundial de la Salud o Giney González García es un nombre de la Organización Mundial de la Salud cuando revés al presidente a hablar cuando habla de la cuarentena ¿quién está parado exactamente atrás del presidente de la Fundación Huésped? Sí, es verdad. El presidente de la Fundación Huésped que junto con la Open Society Soros y demás conforman un equipo claro un equipo de naturaleza global que le viene imponiendo pautas culturales a la Argentina desde hace mucho tiempo y los políticos le levantan la manito y se declaran abortistas o se declaran pro, lobby LGTBI ¿por qué? porque esos monstruos internacionales monstruos digo por el tamaño la magnitud y el poder económico financian campañas entonces todos los políticos que has visto en el interior ahora que el día del orgullo del LGTBI izaban la bandera que fueron los veteranos de guerra a rearla un trapo de color en el mástil donde debe estar la bandera argentina todos esos intendentes le levantan la manito diciendo acá estoy a los lobbies internacionales que después le van a financiar la campaña Hoy en el día de la patria recordemos a la gente que nos está escuchando que es muchísimo aquí en el Conurbano Sur que hay una ley nacional que no se puede usar otra bandera por arriba de la nacional no es una cuestión que son algún loquito que se le ocurrió es una ley nacional ninguna bandera por más buena que la consideremos la única bandera es la bandera argentina el resto son divisas ¿por qué? porque dividen se enarbolan para dividir lo único que une lo único que garantiza los derechos igualitarios de todos en la República Argentina cual sea su preferencia sexual su raza su origen su religión es la bandera argentina la bandera argentina es la garantía fue la garantía para 4 millones y medio de transeros que vivieron como inmigrantes a la Argentina de la defensa de sus derechos y su igualdad frente a la ley ayer reapareció la figura de Mauricio Macri no sé si lo puedo escuchar no qué opinión le merece cree que es el momento cree que no es momento de hacer política cuénteme un poquitito porque estuvo obviamente cerca del espacio de él incluso fue funcionario no, no lo escuché ni me enteré la verdad que estuve con bastante estrés estuve con SOM con mis equipos y demás y no me enteré bueno dice que hay ataques a la libertad de expresión por eso la gente se debe movilizar cree en la cuarentena boba y no inteligente más o menos resumidamente subjetivamente pero digo aparecer de vuelta en medio de la pandemia en la escena política ¿cómo lo nota usted? ¿ya arrancó la campaña para el año que viene? no, no creo yo creo que tiene un altísimo nivel de presión porque hace cuatro meses que nadie sabe dónde está la última noticia del expresidente Macri fue que quería ser campeón de bridge claro de un juego de cartas digamos que salió un clarín sí, sí, sí quedaba desactualizado digamos después cuesta instalar y además el partido está estallando intervinieron la mesa de conducción del partido Patricia Burles con lo cual digamos no tiene más remedio que si quiere liderar el partido tiene que aparecer y dar una opinión ahora yo pregunto convocar a la gente a la calle en una situación donde el gobierno nos está diciendo sin decirlo miren la única forma que tengo de cuidarte porque no puedo encontrar otra es que te encerres en tu casa sí, por más de 100 días sí, claro sí, sí pero no creo que sea una actitud responsable llamar a la rebelión que la gente salga y rompa la cuarentena ¿le da Macri como un Nancy cuarentena? pero que están buscando las posturas políticamente correctas claro yo en todas las entrevistas la primera cuarentena dije mira me he presunto altísimo nivel de prudencia hasta que el Estado se equipe se arme se organice para poder obviamente no estoy de acuerdo con 100 días de cuarentena te lo acabo de decir digamos me parece un grado y pericia absoluta pero yo no le puedo decir a la gente salga a la calle y contagie claro ¿cree que eres irresponsable esta actitud? a mí me parece que no sé si es responsable pero por lo pronto no es responsable digamos claro ahí Macri hablaba justamente de lo acusa de haber desmantelado el sistema de salud ¿no? yo estoy de acuerdo no a ver no se puede desmantelar en 6 meses lo que no había digamos tampoco todas las culpas son de Fernández lo que digo es que el gobierno arranca mal el gobierno de Fernández arranca mal con dos temas uno sigue en diciembre enero y febrero a la organización mundial de la salud que estaba ocultando los datos de China y estaba manipulando los datos sobre la cuarentena perdón sobre la epidemia que existía en China que era brutal y de acuerdo a eso hace dos cosas el gobierno para mí cometió dos cierras tarde los aeropuertos los vuelos de Europa había dos empleadas con un malcosito en gel que daba vergüenza ajena eso era la confesión en Argentina el otro sale a equiparse para atender su gran problema de salud que era el aborto en lugar de decir compremos reactivos compremos testigos y salió tarde y ya ahora después de 100 días el otro día el presidente lo que dijo es tenemos sospechas que nos pueden llevar a faltar camas después de 100 días digamos o que hicieron en estos 100 días que inversión cuántos respiradores ahora nos damos cuenta que tenemos respiradores pero no tenemos gente que lo maneje digo una improvisación hay gente que lo critica a usted y a Esper por haberle entre comisas facilitado el trabajo y dividir el voto progresista es decir de restarle votos o sea cambiemos que le contestamos Centurión bueno hay un problema de calculadora hay dos sectores de la sociedad que tienen problemas con la matemática y la aritmética unos son los que dicen que eran 30.000 los desaparecidos es un problema grave de matemática y lo otro es la gente del PRO que hace esa cuenta cuando en realidad el presidente Macri y los votos que sacó para ser presidente fue en el Balotas y Fernández le sacó 9 puntos y con los votos de la calle en Uruguay lo hubiera ganado considera que para los uruguayos que voten considera que para ganarle el kirchnerismo envalentonado esta vez y con el proyecto de Máximo hay que unirse usted después el sector de Cambiemos no sé con quién tiene más relación porque ahora Cambiemos medio que se está dividiendo también ¿no? a ver el escenario de acá cuatro años en cuatro años en la Argentina son siglos en cualquier otro país así que lo que nosotros estamos haciendo es conformar nuestro partido en 20 provincias vamos a ir el año que viene a la legislativa y la táctica electoral para el 2023 hoy tratar de predecirla es como casi imposible así que trato de ser prudente con esos temas en cuanto al armado político obviamente acá en la provincia de Buenos Aires quizás en el AMBA ustedes tienen una representación que digo más allá de una aspiración obviamente lo prohibido de meter concejales de meter diputados provinciales o senadores de acuerdo a la sección ¿cómo viene ese armado? cuénteme un poquitito muy bien viene muy bien ya te digo estamos en 20 provincias en la provincia de Buenos Aires que es mi distrito donde yo vivo tenemos equipo de los 165 municipios ya tenemos equipo que están armando las propuestas así que el año que viene vamos a salir con propuestas a nivel municipal muy claras muy fuertes a diputados y senadores provinciales y nacionales obviamente perfecto bueno lo vamos a estar molestando más adelante obviamente para conocer las propuestas del espacio y por qué no la gente que quiera participar porque siempre lo digo es muy fácil tirar piedritas desde afuera bueno usted lo vivió cuando se corrió del poder y lo más difícil justamente es correrse del poder del calor del poder y como usted dice tirar piedritas del otro lado es muy fácil por qué perdió Mauricio Macri las elecciones cuál fue la falla del gobierno lo económico solamente todo me parece que fue un gobierno que prometió transformar la Argentina con una visión de llevar determinados modelos a un modelo de sentido común y no pudo transformar nada no logró transformar nada hizo fracasar económicamente la Argentina el nivel de deuda que generó fue récord en términos de un gobierno devaluación caída de la moneda digamos me parece que fue un gobierno que que quiso los dos primeros años convivir con el sistema político con este modelo político de altísimo gasto público endeudamiento y la única forma de poder gobernar la Argentina y va a ser el mismo modelo donde va a tropezar Fernández no es que solamente es un problema de Macri los políticos no se dan cuenta que en la Argentina hay que hacer una transformación profunda del gasto público de los modelos de empleo del modelo impositivo del modelo de toma de deuda por parte del Estado porque si no es imposible gobernar ni para Macri ni para Superman entiendo entiendo el que no transforma el que no llega al gobierno y no transforme fracasa bueno está obviamente en un serio riesgo porque la gente da un cheque en blanco seis meses un año no sé se dice y se estila pero digo hablando de la post pandemia las empresas se están quebrando los comercios no dan más y digo el día después nadie está programando nada no hay ningún plan económico el presidente si fuera fútbol le digamos que tiene la vista en la pelota y tiene que ver la cancha el problema no es la cuarentena el problema es lo que va a venir la Argentina va a caer entre 13 y 14 puntos del PBI el promedio de caída del PBI por la pandemia en Latinoamérica se calcula que va a ser entre 7 y 8 entonces Argentina se va a derrumbar lamentablemente los especialistas están calculando dos millones más de pobres digamos que va a haber que salir a pagar el subsidio entonces hoy el presidente tendría que estar estimulando dos sectores especialmente para la economía que viene para la economía social que viene uno es el que te trae divisas frescas para poder hacer un montón de cosas que es el campo y el otro las PYMES que son el gran generador de empleo en la Argentina más de 670.000 PYMES y las señales que da realmente son muy malas acaba de salir Lázaro Báez de la cárcel tiene que pagar 632 millones de pesos y ya está en su casita en un country con una tobillera ¿qué opina Centurio sobre esto? bueno antes nosotros creíamos que cuando éramos chicos yo creía que el dueño de la Patagonia era Paturo a los 60 años me vinieron de la tierra de Lázaro Báez y forma parte del fracaso de la Argentina esta cosa que cambian los gobiernos y la justicia va liberando los tipos que estaban procesados las pruebas contra Lázaro Báez no son las pruebas contra Lázaro Báez son concretas basta que usted vaya y camine la Patagonia y pregunte por fulano de tal que era el dueño de la estancia o era y que cualquiera de las estancias grandes de la patagonia y dice no, no es más el dueño y quiere ser el dueño y yo no, no sabe un señor que es terrible pero sin justicia un proceso ¿perdón? no digo sin justicia un país no sabe adelante el guardián de la república es la justicia en la división de poderes el que tiene la responsabilidad de hacer cumplir la ley por eso es el guardián del sistema republicano es la justicia entonces sin justicia independiente es muy poco probable que salgamos de este nivel de fracaso ¿de ser posible se uniría con expert y con otros sectores en pos de un frente electoral o no? no, no lo sé y las elecciones legislativas me parece que tampoco son el espacio como para margar grandes frentes porque es donde los partidos quieren expresar sus ideas y ocupar un lugar en el congreso y expresarse desde ahí digamos porque las alianzas son más para las elecciones presidenciales la imagen de por ejemplo una diputada prohibida entre las más conocidas porque entraron varios pero como Amalia Granata ¿qué responde usted? ¿le parece bien? ¿no? en este transcurrir ya van creo que dos años ¿no? Amalia Granata es diputada en Santa Fe sí no, no diputada nacional no, no diputada en Santa Fe sí, sí perdón ¿cómo la ve? ¿la ve bien? pues algunos la frivolizan ¿algunas? ¿la frivolizan? no, yo no la frivolizo a mí me pareció raro que al otro día de salir electa diputada provincial en Santa Fe se juntó con el presidente que había sido el presidente que mandó la ley de aborto al Congreso claro digamos me sonó como un gesto político raro el doble discurso va que tanto condenamos ¿no? no, no quiero ser tan categórico en eso porque no la conozco a Granata personalmente tampoco pero la he visto en un par de programas intervisuales pero lo que digo es me parece que tenemos que tener gestos claros y posiciones claras porque yo yo me manejo en ese tipo de posturas claras por eso cuando no estuve de acuerdo con el gobierno dejé mi puesto de vicepresidente de Banco Nación y todo el mundo me decía ¿cómo te vas a ir? y me fui y me paré enfrente pero nada me parece que toda la gente que tenga pero ser pro vida es mucho más allá que me parece a mí ¿no? sí, sí es una percepción de vida para mí claro que estar en contra del aborto porque nosotros tampoco queremos salvar a los chicos del aborto para entregárselos al parco entiendo y para entregárselos a la miseria y a la marginación entiendo o al analfaberismo digamos la vida es un concepto mucho más abarcador que el hecho de estar en contra del aborto ahí está Gómez Centurión muchísimas gracias lo vamos a volver a invitar la verdad que bueno por primera vez en esta entrevista la agradecemos porque siempre lo decimos está bueno que los medios nacionales lo cubran pero los medios locales regionales como el nuestro que escuchamos usted nos estuvo escuchando hablamos con el vecino de a pie con el tipo común con el tipo que está laburando en la panadería el remisero y el equipo de la esquina y a veces hay cuestiones que tienen que ver con los políticos en general y no lo englobo pero digo están en un lado y la gente quiere hablar de otra cosa la gente necesita que le cuenten otra cosa y que le digan la verdad y las cosas como son como Dios manda como digo yo así que bueno les quiero agradecer justamente no haberse puesto el famoso cassette que muchos políticos se lo ponen automáticamente no, no quédense tranquilo somos somos los dos pibes todavía hablamos de cassette la mayoría se me cayó la sota pero yo de disposición yo soy una persona que vengo a ser política desde mi lugar en el mundo y desde mi concepción no de lo que es políticamente correcto conveniente así que yo de disposición cuando quieran acá estoy para que podamos conversar fantástico gracias y bueno y nuevamente y por último por el día de la patria mi justo reconocimiento los que me conocen saben que la palabra héroe lo utilizo solamente con una clase de personas que son los héroes de verdad que dieron la vida por nuestra patria y entre ellos usted también y en su nombre a todos los veteranos de guerra de Malvinas bueno muchísimas gracias un abrazo y muy feliz día de la patria igualmente gracias adiós gracias pasó Juan José Gómez Centurión una entrevista exclusiva riquísima nos ha hablado de todo hablamos de obviamente lo que tiene que ver con esta campaña que él ha iniciado y tiene que ver con la firma para terminar con el aborto mediante algo inteligente que tiene que ver con la adopción temprana tenés que entrar a www.firmanos.com.ar www.firmanos.com.ar y obviamente tenés que dejar tu firma ahí necesitan 500.000 para que esto se lleve adelante pero bueno muchas definiciones políticas así que realmente una entrevista muy pero muy buena 9.41 vamos a ir a una gracias gracias